¡Hola! Dos biomas nuevos para Microsoft Edition Que vendría a ser las junglas y los Roofed Forests Junglas, jungles como se diría al inglés Y Roofed Forest que es del inglés al español Otros iríamos en bosques cubiertos Que como ven en las imágenes sería más o menos así Vale Jen Berhans le respondió para el siguiente Coyoumich, probably Tomo plans to add most new biomas Vale, que es lo que dice Probablemente Tomo plans to add most Ni en biomas, Tomo es Tomaso Chachi, así le dicen de cariño En su trabajo, y dice que Tomaso Chachi planea añadir Nuevos biomas, osea para el 0.9 Estaríamos hablando, y eso creo que Estaría mucho más que confirmado que van a Haber junglas y bosques cubiertos Así que bueno, esto Si que va a ser muy muy bueno En la cuestión de los biomas porque Determinan los lugares, por ejemplo si Tu pones un cubo de pasta en el Minecraft Pocket Edition dentro de un desierto Pues el cubo de pasto va a tener el mismo color Osea, va a ser un cubo de pasto Fértil, color verde en cualquier lugar Pero hay una diferencia con Minecraft Y si, que en ahí si hay biomas Es que si tu agarras un cubo de pasto Y lo pones dentro de un desierto El color del pasto va a cambiar Y va a ser un poco más seco Esa es la diferencia entre los biomas Los biomas cambian dependiendo del lugar Donde esté y ya también que en un lugar Llueva o en otro lugar Caigan truenos o que en otro lugar Caiga nieve, así que bueno chicos Eso fue el video de hoy, espero que les haya gustado Ya saben denle like, suscríbanse, comenten Si es que tienen alguna duda y nos vamos a ver en próximos videos Adiós, chau chau Adiós